Vemos ahora que el ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno, tendrá que cumplir una nueva condena de cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión, esta vez por el caso Corpac. El juicio contra Félix Moreno es por un supuesto acuerdo con funcionarios para la construcción de la nueva sede. La audiencia pública estuvo presidida por el juez de la Corte Superior de Justicia del Callao, Gino Delso Libias. Y recordemos que él en este momento se encuentra prófugo de la justicia, está no habido, él ya tiene una sentencia previa también de cinco años efectiva por la compra irregular, la sobrevaloración de un terreno en Ventanilla. Así es.